¡Oh! ¡Mira! ¿Qué? ¡Ojo! ¿Esto de cuándo es? ¿Esto de ahora? Ya lo te están diciendo Marta, es porque... Estoy con un ataque de ansiedad de nuevo brutal, como sabéis hace 48 horas los mismos que me acosaron laboralmente hasta llevarme a tratamiento psiquiátrico volvieron a hacer que me pusiera mala, increpándome riéndose de mí, provocándome y haciéndome la vida imposible como ya la hicieron, ¡Ostia! ¡Madre mía! ¡Ostia! ¡Hasta compartiendo! ¡Sí, sí! ¡Ostia! Hace 48 horas fui a hacer un reportaje como sabéis un día que ni siquiera me tocaba ir a trabajar, pero fui porque tenía ilusión de hacer ese reportaje cuando llegué allí me pusieron al lado del programa Sálvame programa que tengo terror y pánico por todo lo que me han hecho esta chica empezó con el redactor a increparme y hacerme preguntas sobre mi pareja y preguntas para sacarme de 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 y y al final pues entré y me enfadé como visteis y les dije que por favor que me dejaran de acosar como ya me habían hecho y que qué pensaba Bolja Prado de todo esto después a ver interrumpo un momentito para comentar una cosa o sea esto lo está haciendo en el momento que está sufriendo en un calentón y lo va a borrar en un calentón bueno no sé si lo va a borrar pero a lo que me refiero que a ver yo esto por ejemplo no lo critico porque ella está en un momento mal y está visibilizando como ella se siente en ese momento ¿vale? yo creo que esto puede servir para que las personas entiendan hasta qué límites deben de llegar ¿vale? igual que he criticado otras cosas de ella en este sentido creo que en estos momentos oye cuando uno lo ha petado y ya está fatal yo no lo veo mal es decir si yo sabéis que yo tengo dentro de poco un juicio y tal y cual si yo salgo del juicio y me da por hacer una historia o sea la voy a hacer con el corazón como me salga lo gano lo pierda y lo voy a hacer y en este en este sentido sí que es verdad que que evidentemente está pasando mal por algo que fue injusto que ya hemos hablado ya lo hemos criticado y en este sentido que la apoyo por supuesto ¿no? ¿sigo no? sí, sí los colaboradores jalearon esto dijeron que yo estaba loca esta chica y los colaboradores jalearon todo esto ¿no? pues hoy cuando vuelvo a mi programa no puedo volver a ser directos porque no me está permitido meterme con esas personas de la cadena que me han hecho tanto daño o sea que si ellos se meten conmigo sí está permitido pero es que creo que no puedo la política la política la política de empresa de Unicor tú te la ha tragado doblar Marta tú no vas a volver a entrar más a debatir sobre ellos es decir si te los encuentras y tal y cual te aguanta la ha echado y ellos que hagan lo que quieran no, lo que ha dicho es que no se le está permitido a ella no, creo que termínalo y ahora la hablamos claro es que yo creo que lo que se refiere es que no se le está permitido que ella responda que ellos sí pueden hablar de ella porque son de Sálvame pero ella al tener ser de otra productora le han dicho no, no tú no entres más al juego puedo hacer o sea que vengas a trabajar pero sin jaleo meterme con ellos todas las cosas que dije son ciertas y me las creo la han echado todas las cosas que puse en Instagram son ciertas solo que ellos no quieren que yo dije mal a esas personas estuve seis meses haciendo fotocopias de esta manera me han vuelto a comunicar que no quieren que vuelva a hacer directos como reportera o sea de nuevo los abusadores vuelven a ganar de verdad nadie sabe lo que pasó este año no, es que esperate es que veo gente que yo entiendo todas las opiniones pero veo gente que está poniendo que si te atrera no sé qué yo se lo dije no tienes que mencionar la operación de luz pero no pongáis o sea independientemente de que os caiga mal por esto por lo otro vamos a empatizar un poquito que yo he sido el primero en criticar cosas criticables oye que yo he visto aquí que aquí ibas contra no sé quién y he visto cosas de acuerdo pero en este momento puntual de verdad sabéis lo que es ir a vuestro trabajo tener otro grupo de personas o sea usted imaginarse que vosotros sois ella y os veis en el plató cuando Cristina Porta le dice eso que luego conectan con el plató y están todos mofándose de ella y usted imaginarse que soy que esa persona de la que se ha mofado soy Marta que ustedes sois Marta pues entiendo que esté mal encima le dicen que no no ellos que hablen lo que quieran pero tú no puedes contestarle tú estás en otro programa distinto y ahora a partir de ahora no vas a hacer directo o sea le van acortando le van acortando más los seis meses que por culpa de JJ según Antonio David la puso contra la espada de la pared esta o la quitáis del medio o yo me voy y claro pues Jorge Javier movió los hilos y estuvo seis meses fuera de las inmediaciones o sea desde el edificio de Mediaset se tuvo que ir al edificio de Unicorn y desde allí como está diciendo Marta ahora mismo haciendo fotocopia y poco más pero ha sido el peor de mi vida aunque me veáis reír muy duro ir a sitios a un trabajo donde te insultan te dejan te ridiculizan y hacen que una persona que está sana acabe loca y al final el otro día hice un vídeo que lo titulé se ha visto muy poco guerra de productora dije lleva razón en todo lo que ha hecho Marta Riesco pero lo único que no me ha gustado es que yo como espectador lo gocé el tema de la operación de Luido y no sé qué pero ahí creo que fue el fallo de ella porque lo publicó tío y ahí ya claro ahí ya ahí ya su productora con media sed tirándole las orejas a la unicorn patatín patatán al final la que pierde es ella que yo entiendo que ella vive en la casa de la persona que se está comiendo todo lo que ha sufrido Antonio David yo no entiendo le va a costar el trabajo claro pero es que al final le va a costar el trabajo tío todo se reduce a que yo soy la novia de la persona a la que ellos han echado por considerarlo un maltratador que la justa están poniendo por ahí que es acoso laboral es moving yo lo yo bajo mi interpretación y mi opinión de libre opinión creo que es moving pero vale pero vale que hace Marta ahora si denuncia se va a la calle pero que hace ahora la han echado o sea la van a tener dentro haciendo no no ha dicho que la hayan despedido pero si si que es verdad entre comillas que la han despedido de lo que ella quería que era de reportaje en la calle en directo que es lo que a ella le gusta así que ahora en fiesta estaba en su mejor momento y con lo buena que es ahí 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 es que estaba en el sitio ideal pero bueno vamos a ver ya no pero ellos sí y solo quieren que yo me me acabe yendo o que me quede callada ante los ataques y no soy una persona que me hayan educado así no me puedo quedar callada ante los ataques solo soy una persona que ha querido seguir trabajando he dado unas grandes exclusivas grandes reportajes todo lo podéis ver ahí y no sé por qué se me sigue machacando de esta manera y se me castiga cuando respondo al mismo nivel que ellos he tenido a un redactor llamado Germán vestido de payaso en la puerta de mi casa Javi mira lo de Federico en WhatsApp salida del trabajo desde la salida del trabajo hasta mi casa el día de mi cumpleaños delante de toda la gente para reírse de mí ese chico que me llamaba Mocatriz que se reía de mí luego se ha puesto a cantar en el Media Fest y luego madre de Dios se va a escuchar ¿no? se va a escuchar claro pero las imágenes sí que muestran que las dos se enfrentan de una manera que no debería haberse producido pero el detalle ¿sabes cuál es el detalle de que ha sido un error? que Ana Rosa no ha querido entregar no ha querido entregar la polémica si tu jefa no te defiende te has equivocado pero no a mí a donde tienen que dar en los directos es imagen de una cadena una empresa no puede mezclar lo personal claro yo creo que ha sido la operación de luz claro es que en el calentón que yo incito yo lo sé en el sentido de como pechador pero es verdad que yo dije ahí y vamos si el vídeo subía y lo tenéis le puede costar el puesto que es lo mismo que va a decir ahora Federico pero no lo he visto este fin de semana brutal se han llamado de vamos y sobre todo cada una ha acusado a la otra de la productora a la que sirve claro y además hay un momento que Marta dice Borja Prado por favor apelo a usted para que corrija todo lo que está pasando ese es el error que jamás se puede hacer sí y la otra la acusa de estar mal de la cabeza que es otro error que tampoco puedes cometer con una persona también es verdad que ha sido ella la que ha dicho a ver yo es verdad que el discurso de Marta estoy más cerca del discurso de Marta pero a ver lo de que está mal en la cabeza también lo ha dicho ella sabes que no le da derecho a la otra de decirlo efectivamente no le da ningún derecho sobre todo cuando ella ha confesado que está sufriendo una enfermedad pero a ver que también Marta a ver la llama tonta con cariño yo no hubiese contestado no te sabes y así no le no le da la facilidad a los otros a ver es que es fácil decirlo de afuera yo ya pero tío tú tienes un problema con tu si una peseta diera cada español pero no a mí a donde tienen que dar bullying total de salvame contra ella cara decepcionada apoyo total lo que sí es cierto que yo yo lo que hubiera hecho en ese momento sí Enrique es que estás hablando desde fuera es verdad pero no sé ya la verdad que no me he visto en circunstancias así que no sé que soy más calmado para estas cosas yo llamo a mi jefe ¿no? y le digo mira lo que me está pasando ya pero en el momento ahí lo que tenía que haber hecho además tú seguramente tendrías ya conversación con 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 la productora el día que volvió bueno vuelve pero no vayas a caer no vayas a mezclar esto no vayas a decir lo otro y ahí lo correcto hubiera sido no entrar por mucho que te estén provocando la otra gente claro claro quedarte callar y pasar claro eso es como cuando me lo dicen a mí no entres en esto no entres y siempre entro eso está ya cuando te vienen tocando los cojones y el tema es bien personal pero claro si ella no hubiera entrado y se hubiera callado a pesar de que la otra gente se estuviera metiendo con ella increpándole todo el rollo al día siguiente a lo mejor la hubieran defendido en su programa claro porque hubiera quedado a lo mejor como víctima y tal a Diego Arrabal lo echaron porque dijo lo de la a Diego Arrabal Diego Arrabal no trabajaba en la fábrica trabajaba en en no sé cuál es la cuál es la de mandarina era la de la de vida la vida era cuarso cuarso eso cuarso y a Diego Arrabal lo echaron porque le hizo una entrevista en su canal de youtube a Javier Negre con la operación de luz claro y ahí lo echaron entonces lo de la operación de luz no lo puedes mencionar si trabajas en Telecinco aunque no seas en la fábrica de la tele claro y yo cuando la vi la operación de luz la operación de luz ahí ya dije la van a echar no yo es que hice el vídeo ya te digo y dije me huela despido no en Telecinco no quiere que nadie mencione la operación de luz no lo quise poner el título pero en el vídeo dije me huele a posible despido vaya sinceramente tequi tequi miau miau lo ha hecho de todo en el video fest el único que ha sido una gran bocatriz ha sido han puesto carteles en el baño donde trabajo con la palabra el camerino de Marta para que todos los trabajadores lo viesen al pasar por ahí y me diera vergüenza en las publicidades me han insultado con la me han llamado mentirosa me han llamado muy bien de libro de libro de nutria el presentador estrella de un programa de una cadena pedido mi despido dedicado 30 minutos a insultarme y de nuevo hoy por decir tres verdades sobre Alexia sobre Belén Esteban sobre el maestro Joao y sobre lo que había ocurrido me vuelven a decir que de nuevo es mejor que yo no haga directos o sea en vez de a ellos decirles que me dejen en paz y que me dejen trabajar como trabajo en vez de hacer eso que no es justo porque cuando a ellos les ha interesado les ha venido bien el contenido de Marta claro porque por ejemplo hace tres semanas cuando Marta llamó al programa para disculparse con Olga desde el programa que ese ya no estaba trabajando ahí si les interesó ahí si les interesó la movida claro y lo hizo sin cobrar lo hizo de gratis cuando la época que estaba en la feria te acuerdas más de lo mismo si pero ese era Ana Rosa ese era otro bueno era la misma productora la misma productora pero que que ahora si ahí ves cuando les interesa si les interesa la movida de Marta y ahora por ejemplo ahí no les interesa la movida vamos a ver si se encuentra con si se encuentra con los de Sálvame y empiezan a increparla la gente son personas es que recuerdo que en la feria de Sevilla hubo un día que ella estaba buscando famosos no recuerdo si era Kiko Rivera no sé qué y es que fue todo el día ella y ella llorando y ella contando sus cosas o sea es que ella la hicieron protagonista en aquel día pero vamos parece que trabaja en un instituto o sea que le ponen cosas en el baño que le sí 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 madre mía y nadie hace nada y al final paga el pato ella vuelven a decir que yo no puedo ejercer mi trabajo ahora que estaba bien pero no a mí pero no a mí a donde tienen que dar Marta ha demostrado desde hace tiempo ser muy poco profesional yo haría lo mismo que la han hecho si trabajara para mí es que tampoco ha hecho para nada es que no ha hecho nada que no es el teatro pero ha sido por la operación de luz y aparte también que esta productora lo que le pide a sus reporteros y a sus reporteras es que no digamos no sean los protagonistas ellos que la noticia la tienen que dar preguntando pero es que ella entonces que no se le ella está grabando ella no está directo a lo mejor claro pero se metió en el directo de Sálvame entonces esa actitud a lo mejor a su jefe no le ha gustado que se metiera en el directo de Sálvame y se encarara con ella a ver dale allí a ver que dice que se le puso aquí pero fíjate como cortaron y ahí si tiene Marta porque Marta ayer se dedicó a poner mensajes en Instagram si cortan la emisión cuando la otra empieza a hablar de la operación de Lux en ese momento cortan porque la operación de Lux es la cadena y digan lo que digan es la cadena una cosa es que Ana Rosa no tenga que ver la cadena tiene que ver todo porque Vasilia ha sido el padrino de esa banda durante 15 años y les está salpicando eso es a la cadena le salpica aunque haya programado ya verás cuando empieza aunque sea la productora es que con lo de Diego estaba aprobado y vio que la cosa no se ponía del color que tenía que tomar dejó de hablar del tema por cierto solo contar y por eso Jorge Ja la insultó contar que aquí llega con lo de Diego que lo demostraba a Diego lo echaron porque en su canal de YouTube trajo información de la operación de Lux y hablaba de los temas y tal que nada que me tengo que ir y me espera Francisco tío si no no me da tiempo te quedas aquí un rato ¿no? no nos vamos nos vamos nos vamos nos despedimos termina lo de Marta si nada queda una historia y nos vamos me han tenido 6 meses en un edificio haciendo fotocopias solo porque me he puesto contraria a lo que están diciendo le podemos escribir le podemos escribir llamarla si quiere es inhumano solo es una chica de 35 años que quiere seguir trabajando ahora el problema ahora el problema es que ella que también vive de influencer mañana sube una historia riéndose haciendo como muchas veces hacemos nosotros que a lo mejor hemos tenido un mal día intentamos poner la mejor cara mañana intenta levantarse con una sonrisa y promocionar algo y le van a decir ya se te ha pasado y es que no es así lo que le está sucediendo a Marta le ha sucedido también a Rocío Flores que a Gloria Camila que oye no es tan bien un día pero es que tienen que hacer el trabajo y el trabajo es promocionar un vestido y tienes que poner tu mejor cara y tienes que promocionarlo y a lo mejor ese día pues no te apetece nosotros hay días que hacemos directo oye nos ha pasado algo tenemos un hijo malo una hija mala o lo que sea oye lo tenemos que hacer sabes lo que te he dicho y tenemos que intentar poner la mejor cara entonces mañana lo va a tener complicado ¿por qué? porque mañana a lo mejor sale en una historia riéndose y la van a masacrar cuando eso tampoco es así mañana va a intentar seguir trabajando ¿no? de lo que lleva toda la vida haciendo pero yo no puedo permitir que se me insulte que se me veje que se me haga todo eso y que yo no pueda hacer nada porque yo solo pido igualdad para todas igualdad de la misma manera que ellas me insultan yo quiero contestarlas porque no es justo ya bueno aquí acaba aquí acaba y nada en este sentido yo que sé tío apoyarla porque no porque no lo vemos justo ¿no? independientemente de que haya metido la pata con lo de nombrar la operación de luz sí que es verdad que no justifica las medidas que han tomado contra ellas yo creo que han sido bastante injustos que han metido la pata de acuerdo pero oye que los que la han acosado han sido otro mandarle también ¿no? un recadito en plan oye o sea se toman medidas por un lado pero para la otra parte no 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 es que como como se dedican a eso al contrario los vamos a premiar y los vamos a premiar ¿cómo? pues porque creo que ayer hicieron un 13,8% un millón trescientos y pico mil espectadores puso más dice un millón trescientos y pico mil espectadores en el limón y casi un millón trescientos mil en el naranja y todo por esto por este tipo de cosas por hablar de los flores morenos por Marta Riesk y demás ojo a lo que acaba de poner ojo a lo que acaba de poner fuerte tío una persona que necesita grabarse llorando y exponerse así tanto es que no está muy bien ha querido estar tanto en la palestra que se le ha ido a ver ha cortado el último vídeo lo ha quitado lo ha quitado espérate lo tengo yo lo tengo aquí que me la mandó a Russell pero lo ha borrado si tío es que no si a la poste lo ha borrado claro es que ahí se ha calentado a la poste se lo ha borrado culpo a la fábrica de la tele de cualquier cosa que me pueda ocurrir hostia es muy fuerte esperemos que no que no ocurra nada esperemos que se tranquilice y ya está otra cosa tío esperemos que no tengamos que contar ninguna tontería tío no sé si nos está viendo pero vamos que calma que de todo se sale que es injusto bueno pues la vida a veces es injusta y el car o se paga con karma o o te tiene que buscar la vida por otro lado sinceramente si si llega un punto que estás amargado o amarga incluso si tienes que demandar por lo que te pasó eh no, estoy viendo lo que está diciendo la gente en 3D pero todavía no lo no lo ha visto mucha gente todavía no, no creo no creo si ya se le ha borrado muy ligero que que yo que ella demandaba es decir si ya no está cómoda con su propia empresa porque no la respalda y y encima la quitan del sitio donde está trabajando yo sinceramente yo que ella demandaba y que llegue el tajo hasta donde llegue otra cosa otra cosa es que no hay ¿por qué? porque le han quitado lo que más querían pero esto es presionarla para que no esté con el Antonio de la vida al final pues al final lo que están haciendo es meterle presión para que la chavala no esté con el novio pues al final es lo que va a acabar para que no esté que vea que le cuesta que le cuesta el trabajo que vea que le está con el Antonio de la vida madre mía mínimo se va para el hospital llamarla le manda un mensaje pero a ver no creo que esté para pantraza ¿verdad? en un directo a ver no creo que esté para pantraza en un directo que yo le he puesto yo le he puesto que lo siento que lo siento mucho que estamos en directo viéndolo y que si necesita algo o quiere entrar o decir algo que podamos hacer aquí estamos ¿vale? pero no va a entrar evidentemente madre mía pero mucha tela ¿eh? que te va te espero para hacerte el relevo para mandarte a la gente para allá ah venga que te va a entrar que te va a entrar Gracias.